Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo es que yo utilizo la aplicación TayaSui. Es muy buena la verdad, a medida que avanzamos ya no tenemos casi nada de tiempo, es mucho más difícil organizarse, es la palabra clave. Y bueno, yo solía demorarme en hacer las letras del título y los resúmenes, pero gracias a esta aplicación ya no, porque tienen letras que son similes a la letra, o sea, escrita a mano y pues hace que los resúmenes se vean más bonitos y es mucho más fácil hacerlos así que demorarte en hacerlo a mano y bueno, básicamente eso es lo que quiero enseñarles y espero que les sirva, así que empezamos. Ok, primero nos entramos a la aplicación, esa letra va a ser nuestra herramienta y vamos a apretar ahí para agarrar un color sólido, en este caso yo elijo blanco, aprieto dos veces y voilà, se hace una base más sólida, es un color blanco. Ahora quiero agregar, esta te permite agregar fotos, voy a agregar una foto, en este caso voy a agregar el logo de la científica que es de mi universidad, lo voy a colocar justo donde yo quiero, lo puedes mover, amplificar y una vez que está listo pones la espita y ya, se queda para siempre. Ahora, lo otro que quiero hacer es ponerle puntitos porque me encanta cómo se ve con puntitos, así que elige el color rosado, lo pongo y voilà, ya está. Ahora, esto mismo voy a apretar, voy a apretar la letra A y voy a poner el tipo de letra que quiero, voy a llenar mis datos, voy a poner qué módulo es, pediatría, módulo 2, qué tema es y ya. También los colores, los colores que tú quieras y listo. Esta aplicación te permite compartirlo a otros dispositivos, guardarlo y compartirlo. Y puedo imprimirlo directamente, entonces lo abro y agarro archivo, pongo imprimir, ahí está, imprimo y pongo llenar todo el papel porque a veces puede generar, cuando imprimes unos márgenes blancos que no me gustan, mejor es que todo lo llene. Y ya, eso sería todo chicos, está súper fácil, no me tomó nada de tiempo, un minuto. Y lo bacán es que, a diferencia de los demás carátulas que lo puedes hacer en Word, esto tiene un estilo único. Y pareciera que fuera tu letra, pero realmente no lo es, pero tiene un bonito, bonito estilo. Lo sabéis chicos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse para más videos, síganme en las redes sociales y hasta un nuevo tip, supongo. Gracias por ver el video. Chau.